La verdad es que no tengo muchas cosas que decir de estas películas, pero hablar de ellas es una excusa para volver a verlas. Que dije, joder, me apetece volver a verlas, pero necesito tiempo. ¿Cómo tengo tiempo para ver las películas? Pues hablando de ellas en el podcast. Bueno, estas películas de Riddick, por lo que he visto, y diría yo también, pertenecen un poco al género Space Opera, al que también pertenece Star Wars, por ejemplo. Por ejemplo, ambas las tres que existen hasta el día de hoy han sido dirigidas por David Chuhi, no sé cómo se pronuncia esto, y tiene tres guionistas. Sé que el mismo director, David, le voy a llamar David porque ya hay confianza, ha escrito las tres películas, pero además la primera, la de Pitch Black, tiene a Jim Witt y a Ken Witt, de guionistas. La verdad es que ahora mismo no sé si las otras dos también tienen a estos dos personajes involucrados. Ambas tres películas están protagonizadas por Vin Diesel, en el caso de Pitch Black, estrenada en 2000, un Vin Diesel previo a saltar a la superfamosidad con Fast and Furious, que se estrenó en 2001, si mal no recuerdo. Para ponernos un poco en contexto de las películas que habían estrenadas en el mismo año que estas tres, voy a dar unos cuantos títulos. Por ejemplo, cuando se estrenó Pitch Black en el año 2000, también se estrenaron películas como American Psycho, Gladiator o Opera Over Where I Do. He puesto en Google películas del 2000 y entre todas no había mucha ciencia ficción y tampoco ninguna película con grandes efectos especiales, vamos. Por ejemplo, porque en una página me ponía que Pitch Black no se había estrenado en 2000, sino en 1998, y busqué en Google las películas de 1998 y no estaba Pitch Black, porque es verdad que se estrenó en el 2000, pero por ejemplo en 1998 había muchas más películas de efectos especiales, potentes, digamos, como Godzilla y cosas así, que en el 2000, me resultó curioso. Entonces, cuento un poquito de que va Pitch Black, nos encontramos en una nave espacial de civiles, casi todos, excepto por un policía y Vin Diesel, en el papel de Riddick, que es un asesino sanguinario, súper peligroso y súper calvo. Bueno, rapado, porque se rapa. Y la nave tiene un accidente, se choca con unos asteroides y acaba estrellándose en un planeta de nombre desconocido. Luego en, creo que es en la, bueno, en películas siguientes sabemos que el planeta se llama M200 no sé qué, o algo así, no tiene nombre, tiene un número. Y, bueno, se cae en este planeta de los cuarenta y pico de tripulación que había en la nave, creo que sobreviven, no sé, cinco o seis, ahora mismo no recuerdo bien. Entre ellos, Riddick, evidentemente, el policía, la copiloto de la nave y otros cuantos civiles. Y aterriza en un planeta, como digo, que parece desértico, hace bastante calor y tiene la particularidad de que tiene tres soles. Entonces, no sé cómo funciona esto en la vida real, no sé cómo, la verdad, tendría que haber traído aquí un físico para explicarme cómo un planeta puede orbitar alrededor de tres soles. ¿O son los soles los que orbitan alrededor del planeta? No, hombre, debería ser el planeta, pero sí que es cierto que existen as binarios con planetas, bueno, son poco estables y tal, pero bueno, existen, lo que pasa con tres no te sabría decir si existen en la vida real, por darle un punto aquí de podría ser esto real. Luego, en la película, no sé si la habéis visto, pero sale como una maquetita, un diorama del sistema solar, es un poco raro. Ya, a ver, con tres soles. Y bueno, el tema es que dado un momento de la película, pues aparecen, se descubren que debajo de la tierra hay unas criaturas de efectos especiales supersanguinarias. Y así resumiendo un poco, sin contar el final, Riddick se escapa, le atrapan y luego lo sueltan para que les ayude a no morir. Porque resulta que cada X tiempo en ese planeta, pues hay un eclipse, un planeta gigante se pone por delante de los tres soles y hay oscuridad total a saber durante cuánto tiempo. Y es este momento en el que los bichos estos salen porque solo pueden vivir en la oscuridad. Y la misión de Riddick es vivir, básicamente, no hay misión más noble. La verdad es que a mí siempre me ha gustado esta película. Cuando, no sé si os pasa a vosotros, que ahora, desde que tenemos el podcast, cuando veo una película en la serie, siempre estoy dándole vueltas en plan, ¿qué podría decir en el podcast? ¿Sabes? Y por alguna razón siempre busco qué cosas pedantes podría decir para quedar más interesante. Pues la verdad es que de esta película no se me ocurren muchas cosas que decir. Pedantes. Me parece una, sobre todo pedantes, me parece una película sencilla, entre comillas, ¿no? No hay grandes problemas, el único problema es que, el único problema, entre comillas, como si fuera poco, ¿no? Sobrevivir a unos bichos que te quieren comer. Pero, no es como otras películas de ciencia ficción más modernas, digamos, que es, hay que salvar el universo. Y, claro, no sé si era tendencia de la época, del estilo de películas, ciertos planos que hay en la, en esta, en esta película. Que es en plan, primeros planos de los ojos, moviendo mucho la cámara, en plan, no sé si es que es la técnica que quería usar para crear tensión o algo así. Luego, también hay momentos en que ponen la imagen en negativo también para crear un poco de tensión. Pero, no sé, a mí en vez de tensión me queda un poco raro. ¿Qué vas a decir algo? No, o sea, iba a decir que sí, que no sé muy bien si es algo de la época o si es algo de esta película, pero, en general, esta película me parece que tiene decisiones estilísticas muy curiosas. Algunas funcionan mejor que otras, como por ejemplo, a mí me gusta bastante esto de los dos soles, que uno sea azul y otro, bueno, son tres, pero hay un azul y uno rojo, digamos. Y, es un poco extraño, pero la verdad, que mola esa premisa y hace que tenga, le da la película al mundo un poco más de, de carácter y demás. Aunque sí que es cierto que luego hay otras cosas en las que me parece que es un poco más formulaica, ¿no? Como el personaje de Riddick, entiendo por qué se come un poco a la película y por qué las secuelas han sido basadas en él, pero al mismo tiempo también, no sé si en su momento era tan... Porque yo, una cosa que no he dicho es que esta peli la he visto ahora para el podcast, a pesar de que ya había visto las crónicas de Riddick, pero pensaba que era la primera peli... O sea, no sabía que las crónicas de Riddick era secuela a otra película. Ya. Entonces, he visto ahora esta a posteriori. Y, bueno, después ya diré mi comparación entre ambas. Pero sí que eso, que si bien no me pareció una película rollo que me haya tirado para atrás o que le veo que tiene sus fallitos en cuanto a la trama, ¿no? Hay ciertas cosas un poco más tal. Estilísticamente y la premisa que tiene me parece que es lo suficientemente chachi como para entender por qué se consideran algunos como un poco de culto, ¿no? Sí que es cierto que el potencial me parece que se podría haber aprovechado más en general, pero... Y me suena pena que también que luego las siguientes pelis se centren más en Riddick y no tanto en el mundo este, que está guay. Pero bueno, eso. Sí, yo no sé por qué cada vez me gustan más las películas y más comedidas. No sé si sería la palabra. Sí. Y le tengo un aprecio especial a Pitch Black. No sé si sería un bombazo cuando salió, la verdad. Pero... Creo que no. Sería una película bastante nicho, a lo mejor. O sea, sé que no fue un bombazo. Que funcionó mucho mejor económicamente, al menos, las de Riddick. A pesar de que la crítica la recibió mucho peor en funcionar mejor económicamente. Y de hecho, lo que más funcionó de esta película fue el personaje de Riddick y por eso se le hicieron después las secuelas. Sobre el personaje de Riddick, me gusta. Ya no solo porque sea un macho, un asesino increíble, sudoroso y sexy. Sino porque... ¿Cómo decirlo? Es reservado. Nos da... Me parece que da la información necesaria para que medio le conozcas. Pero a la vez que te formes tus propias teorías sobre él. Por ejemplo, en el... Al final, por ejemplo, cuando le preguntan... ¿Y qué? O sea, ¿qué le decimos cuando nos preguntan sobre ti? Y le dice... Pues, diles que Riddick murió en este planeta. O sea, pues ahí yo piense... Claro, podría ser una excusa tal para que no le busque, pero creo que se refería a que una parte de Riddick murió en ese planeta por una cosa que pasó con otro personaje. Entonces, eso, que además de ser una película entretenida y curiosa, que además el personaje protagonista tenga esos matices, pues está guay. Toma, pedante. Toma, toma, toma. Venga, ya está. Y bueno, pues como digo, dice que... Bueno, Riddick se va en una nave con otros supervivientes y aquí se termina la historia de Riddick. Hasta 2004, donde se estrenan las crónicas de Riddick. Y aquí, ojo, porque este año ya se estrenan películas muy potentes a nivel de... De, bueno, de fama y de efectos especiales. Como, por ejemplo, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Spiderman 2, Van Helsing y alguien contra Predator. Ojito aquí. Joder. Ya son películas más potentes, ¿eh? Increíblemente, funciona mejor esta. ¿Vale? Pues fíjate. Y claro, aquí en Pitch Black decía que era una película más comedida. Aquí esto ya es todo lo contrario. Aquí ya nos expanden a mogollón de planetas. Ya tenemos un problema de nivel universal. Con un ejército de necromongers que se llama en inglés. No me acordaba de esto. No puede ser verdad. Sí, en mi versión yo la vi en inglés, subtitulada en español. Y en los subtítulos le llamaban necrotratantes. Menos mal. Pero en inglés es necromonger. Que es bastante gracioso durante toda la... Tomarse en serio la película con este nombre. Bueno, pues este ejército de necromongers tiene la finalidad... Bueno, es una religión que creen en el infraverso. Que es básicamente lo que hay más allá de la muerte, ¿no? Entonces, tiene la misión de aniquilar a todos los planetas. Bueno, a toda la población de todos los planetas. Porque, según su creencia, necesitan matar a la gente para que pase al infraverso. Y repoblar el infraverso. Muy bien. Entonces, a la gente que capturan, pues le da la opción de o morirse y pasar directamente al infraverso. O unirse a ellos y morir cuando llegue su momento correcto y tener más beneficios fiscales, supongo. No lo sé. Ya, es que el tema fiscal en el infraverso está muy mal. Allí, como no estés bien situado... Pues eso, aquí ya llega lo que posiblemente menos me gusta de la saga de Riddick. Llega Riddick y le dicen... Riddick, eres un furiano. Bueno, solo tú puedes derrotar al líder de los Necromongers. Solo tú puedes salvar al universo. Y digo, joder. Porque... No sé. Es demasiado ya. Ya, ya. Solo tú en todo el universo puede cargarse este señor. Porque eres el único superviviente de la raza furiana. Y bueno, en esta película, pues... Al principio vemos a Riddick de melenas corriendo. Intentando ser atrapado por unos cazarrecompensas. Sale mal. Intentamos atrapar a Riddick. Sale mal. Y... Se lleva a su nave. Va al planeta a visitar a uno de los supervivientes de la película anterior. Que le dice dónde está otro superviviente. Porque en la película anterior... Bueno, no voy a decir quién sobrevivió. Spoiler. Pero es alguien al que Riddick coge cariño. Y... Se va a... Cuando... Bueno. Aparecen los necromongers. Riddick se pelea con ellos. Consigue escapar. Y se va a buscar a... Al otro superviviente de la primera película. La verdad es que pasan bastantes cosas en esta película. Se va a un montón de sitios. Ehm... Bueno, luego... Pues pasan cosas con los necromongers. Aquí sí que voy a contar el final. Porque es importante para la siguiente película. Ehm... Al final... Joder. Puedo empezar más palabras sin acabar ninguna. Ehm... Puedes inventarlo. Resulta que... La religión de los necromongers. Como son muy mongers. Tienen la... El dicho de... Te quedas con lo que matas. Es decir. Si tú matas a un necromonger. Pues te queda su armadura. Sus pertenencias. Y todo. Entonces Riddick lo que hace es matar al líder de los necromongers. Con lo cual se convierte en el nuevo líder de los necromongers. Se convierte en el necromonger supremo. Y ahí se acaban las crónicas de Riddick. Y mi yo adolescente dice... Hostia, qué puta pasada. ¿Qué podría pasar ahora? Ahora, madre mía. Seguro que expanden aún más. Y... Cambia el ejército. Se vuelve mal. Y luego tiene que salvar. O sea... Por mi cabeza pasaba un montón de cosas. Pero aquí se acaba la historia de Riddick. Hasta 2013. Casi... Bueno, nueve años después. Que se estrena Riddick. Porque... No sé si era por esta época. Que de repente... Las películas... Pues llevaban el nombre del protagonista. Tenemos... John Rambo. Balboa. Riddick. Y seguro que hay más. Ahora... Eh... Ah, bueno. No lo he dicho. La pregunta sobre las crónicas de Riddick de sí. Los efectos especiales... Eh... Mantenían el tipo con... Eh... Harry Potter, Spiderman, Val Hensin... Y tal. A veces. Yo creo que en la mayor parte de la película... Y... Algunas escenas con las naves espaciales... Sí. Pero luego... Hay una escena... Una cárcel... Si te acuerdas, Sergio. Y si la has visto también. Que aparecen unos perros... Raros. Con pinchos. Ah. Que se ve que están bastante mejor ellos... Que los de la primera película... Pero no acaban de mezclarse con el entorno. Ya. Es que en la primera película lo hacen el suficiente... O sea... No voy a defender los efectos especiales de la primera película... Porque son del 2000... Y no son... Súper buenos... Ni para ser del 2000. Pero tienen la suficiente... Buena decisión... De hacer una película a oscuras... Con lo cual... Sea más difícil disimular todo... Todo lo malo de los efectos especiales. Aquí no. Aquí no tanto. Entonces... Yo creo que a pesar de que los efectos especiales... Estos efectos obviamente son mejores... Porque habían pasado... Pues cuatro años más. Más o menos. No lucen... O sea... Yo creo que han envejecido incluso peor. O sea... Por lo menos... Te salta más. En la primera obviamente yo también pensé... En la de Pitch Black pensé en plan... Uff... Esos... Esos modelados han avanzado bastante. Pero en la segunda es un poco más... Sobre todo la escena esta que haces todos los perretes... Que es en plan... Uff... Sí. Por lo demás... Menos por los perretes... Creo que más o menos el resto... Pega bastante bien. Una cosa que ni he dicho en Pitch Black... Es que el policía... Eh... Se llama Jones. Recordemos este nombre. Es importante. Pues eso. En... Riddick 2013. ¿Qué otras películas se estrenaron aquí? Pues aquí ya tenemos... Ojo, cuidado, eh. Que aquí tenemos Pacific Rim. Eh... La segunda de Thor. La segunda de las nuevas de Star Trek. Eh... La primera del Hobbit. Aquí ya tenemos... Sí, sí. Pesos pesados de la... O sea, que ya había empezado la... La época... Post Avatar con los efectos especiales... Tochos, tochos. Y... Mantiene el tipo. A veces. Ya diremos. Eh... ¿Qué pasa con Riddick? Pues al principio de Riddick vemos que está Riddick medio muerto en un planeta. Y nos cuenta, pues, bueno, que él era rey. Eh... Le dieron muchas chicas para... Para hacer cositas con las chicas. Entonces se acomodó. Se relajó un poquito. Bajó sus defensas de asesino profesional. Y le traicionaron. Qué sospecha. Y le... Sí. Y le dejaron tirado en un... En un descampado. Y ahora tiene que empezar de cero. Y conocer de nuevo su lado animal. Es lo que dice Riddick, eh. Vaya, por Dios. Y bueno, pues... Eh... Esta película... Eh... Me cae mal. Por... Varios motivos. El primero es que la única parte útil para la saga dura como, no sé, 20 minutos. Que es la parte que nos cuenta lo que ha pasado cuando era rey de los Necromongers. Y luego la parte final cuando consigue salir del planeta este. Es lo único que... Que vale para la saga de los Necromongers y los furianos y tal. Porque el resto de la película es un refrito de Pitch Black. Básicamente. Y explico por qué. En Pitch Black, pues había un grupo de personas que querían atrapar a Riddick, que lo atrapan y luego lo sueltan para que les ayude a vencer una amenaza mayor que eran las criaturas que salían de noche. En esta película tenemos a un grupo de mercenarios que quieren atrapar a Riddick, que lo atrapan, pero luego lo sueltan para hacerse cargo de una amenaza mayor que son unos bichos que salen cuando llueve. Es lo mismo. Y cuando lo vi, o sea, llevaba nueve años esperando una película de Riddick y me entregaron esto. Vale que hemos vuelto a la historia comedida, pero ya no hacía falta. Si es lo mismo, ya no hacía falta. Puede ser una historia comedida nueva. Sí, podía. La verdad. ¿Por qué es importante el nombre de Jones que dije antes? Porque se lo traicionó. No, no, no. Vale, recordemos que esta película salió 13 años después que Pitch Black. 13 años, ¿vale? Imaginemos que... No sé. Imaginemos que has visto Pitch Black en el 2000 y luego... Venga, voy a ser más generoso. Vamos a decir que viste Pitch Black en el 2005 y Riddick en el 2013. Resulta que aparece aquí un personaje que... Bueno, avanza la trama, es uno de los cazarrecompensas. Y se anuncia a sí mismo como... My name is Jones. Y se hace un silencio sepulcral. Y yo, la verdad, porque había visto Pitch Black el día anterior. Que si no, no sabría quién es este personaje ni porque le dan tanta importancia que se llame Jones. Y luego sabemos que es el padre del tío de la primera película. Es como... Joder, que son 13 años, ¿eh? No me pidas que me acuerde de los nombres. O por lo menos no le des tanta importancia y que me quede yo... Debería saber quién es este tío. Sí, a veces en plan... Mola, pero mola en plan mal. Sí. Cuando en una película te hace un gran reveal que ves que la peli te quiere que te quedes en plan... Mala, y tu reacción es... Claro, es que a mí me pasó cuando... Bueno, no, no me pasó, miento. La primera vez que ve a Riddick no me acuerdo de lo que pasó en esa escena. Supongo que como no me acordaba, pues pasó sin pena ni gloria. Luego ya, cuando se ven cara a cara y dice Riddick, ah, eres el padre, tal... Digo, hostia. Ya me he cuadrado en las cosas. Ah, ahora. Pero en el momento que dice, me llamo Jones. Yo me imagino también, en estas ocasiones me imagino también al personaje... O sea, la persona con la que está hablando, que le dice, me llamo Jones, y se queda en silencio. Y el otro pensa, ¿qué? Vale, y yo Gerardo. Pero, bueno, no tiene más la película de Riddick, la verdad. Lo único, eso, de interés para la saga, que sabemos, es que lo traicionaron, que vuelve a la base de los Necromongers, y que quiere ir a su planeta natal, que es Furia. Y así acaba la historia de Riddick, hasta hace poco que Vin Diesel publicó un vídeo, no sé si en Instagram o donde se publiquen los vídeos los famosos, donde enseñaba el guión de Riddick 2.Furia, que será la futura cuarta entrega de esta saga. De momento suele estar en guión, aún no se sabe si de verdad se va a hacer, parece que sí, pero bueno, estas cosas se pueden cancelar de un día para otro, y saldrá en 2000XX, no se sabe. Ni siquiera has dicho 20 algo, no, has dicho 2000XX. Este milenio saldrá. A ver, Sergio, tú que sabes de matemáticas, si la primera salió en 2000, la otra cuatro años después, y la siguiente nueve años después... Sí, se podría hacer una progresión a ver cuándo tocaría la siguiente siguiendo esa relación, pero de memoria no te la sé hacer. Pero bueno, si en la primera es cuatro años y la segunda pasa a... ¿cuánto has dicho? ¿13? No, nueve. Nueve. Nueve, es como el doble, entonces el doble de esos serían como 18 años y 18 más... O 20, vamos a redondear en 20 para hacer más fácil. La última salió en 2013, sería en el 23. Bueno, pues podría ser. No, en el 33. Pues venga, en 2033, podcast especial Riddick, rememorando todas las eras, toda la saga. Que, bueno, hay que decir que en Pitch Black, vale, hace... ya hace casi 20 años de Pitch Black, la Virgen. Y Riddick, que más o menos 10 años, pues el... el Bindi Islam era joven, pero en Riddick está... no. Las crónicas de Riddick, perdón. En Riddick, en el de 2013, ya se le empieza a notar la pielilla de la papada. Sí, sí. Vale, que sigue estando como un toro el tío, pero vamos. Ya, bueno, pero es como ahora cuando ves el tráiler nuevo de... ¿de cuál es? ¿Es Rambo? Van a sacar una nueva de una de estas, no me acuerdo de cuál era. Sí, es Rambo. Que es en plan, que ves a Sylvester Stallone, hay el pobre que ya ha sacado... Después de la 5G7-9 de Rocky, ya el pobre no sé cómo sigue vivo, tío. Es que da cosilla, ¿sabes? Yo tenía la coña que la... después de estar Rambo van a hacer otra, que va a Sylvester Stallone en una silla de ruedas con una Gatling. Es lo que queda. O sea, pues eso, que ahora el Vin Diesel tiene 52 años. Hostia puta. Y cuando se estrené Riddick va a tener unos cuantos más. Bueno. Es Riddick contándonos un cuento en la cama. Sí. En plan, en señor mayor. Hola, amigos. Por mí, por mí que se la ahorre la cuarta, porque la verdad, yo, bueno, esta franquicia, bueno, esta saga, la tengo totalmente apartada de lo que es mi vida en general. Porque yo recuerdo haber visto, no sé, la primera o la segunda una vez por la tele, y es lo que comentabas. Me parecía súper oscura la... supongo que sería porque había el eclipse este y demás. Pero es que era de noche constantemente y, bueno, menos mal que el tío veía en la oscuridad y, me parece, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, hace mucho hincapié en que ve en la oscuridad. Demuestra muchas veces su visión. Sí. Porque, lo cual, en la primera película viene bien para el argumento, pero a partir de lo siguiente me parece como que le intentan forzar un poco más. Sí, bueno. Porque es como un poder que no es tan útil como nos tienen a... En la primera le hace daño a la luz, pero en las siguientes ya no. Ya no, es que ya, bueno, es un nuevo power up de este, ¿sabes? Es como el Super Saiyan, o como los vampiros que ya se les puede dar el sol. Ya, y luego también, no sé, me parecía una copia de Alien. O sea, que yo no he visto del todo Alien, pero el concepto que tengo yo de Alien, pues me parecía un poco de ese estilo y una especie de copia-pega de eso, de otras franquicias que tuvieron un mejor éxito que esta. Pues igual, hombre. Como Blade, por ejemplo, no sé. A ver, yo un poco lo que decía antes de que sí me parece que en la trama hay ciertas cosas que son un poco más formulaicas y un poco más déjà vu, pero me parece que la primera tiene suficiente carisma en la propuesta esta del mundo de Tres Soles y el tratamiento gráfico como para tener, como para incluso decir, coño, vela, no es, no va a ser tu película favorita seguramente, pero habrá quien sí y todo, ¿sabes? Las siguientes de Riddick, la de las crónicas de Riddick, a mí ya me pareció en su momento cuando la vi en plan... Y la última ya ni la vi, porque, ¿pa' qué? Hombre, reconozco que siendo un chaval y alquilando las crónicas de Riddick, que a mí me pasó igual que a ti, de 12 años, vi primero las crónicas de Riddick y luego me enteré que había Pitch Black, pero eso siendo un chaval alquilando las crónicas de Riddick en el videoclub yo lo flipé en colores, vamos, era una puta pasada. Sí, no, a ver, yo cuando la vi de... Pero a ver, es como una peli que yo cuando la vi, como era jovenzuelo y tal, sí que en plan, oh, es bien, y de hecho cuando me dijiste que ibas a la Riddick fue, ah, guay, pero tampoco es una peli que se me quedara, ¿sabes? Como otras de la época que a lo mejor ahora sí que veo y también digo que no estaban tan bien como a mí me pareció, pero no se me quedó ahí, ¿sabes? Sí, sí. Recuerdo que les gustaba mucho a mis padres, eso sí, a lo mejor es un falso recuerdo, pero juraría que a mis padres les gustó bastante. Las crónicas de Riddick. No sé por qué. Los falsos recuerdos. Puede ser. No sé si cortamos a Quoth que está queriendo decir algo. Ah, perdón. No, 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 que va, que va. Ah, vale, vale. Esto es mi historia con Riddick y la verdad es que... O sea, por ejemplo, para mí que una película gire en torno a Bill Dixon me parece un error ya, porque no es ni siquiera buen actor, no sabe vocalizar esta persona. Bueno, más o menos, además que a esta película le queda bien hablar así tan alovaginis. Es que esto como que le pega a Bill Dixon. Malote, sí, pero me da mucha pereza este hombre. Además lo asocio también a todo gas, que a mí yo nunca fui fan de los coches en sí, y menos estos tuneados. Entonces, no sé, lo asocio a cosas muy malas, salvo con Groot. Es lo único que lo salva, eh. Lo único que he hecho bien en su vida. I am Groot. Y es una frase repetida. No te sale igual, hay que darle matices. Ya, ya. Matices que solo Riddick le sabe dar. Que solo Riddick. Bueno, pues dejamos los edgy necromongers. Hostia, ¿te das cuenta, Sergio, que había unos necromongers que tenían unas gafas verdes, que no me acuerdo cómo le llamaban, que veían a través de los muros, veían a la gente a través de las paredes? ¿Te acuerdas? La verdad es que no. Y luego, digo, vale, estoy en este mundo, vale, te lo doy, ¿no? El tío este, por lo que sea, puede ver la circulación o la energía de la gente a través de las paredes, vale. Pero es que luego, y tiene enchufado a la espalda como una tablet donde su amo puede ver lo que el bicho está viendo. Vale, te lo concedo. Hay una tía, hay una vieja que se transforma en viento y va caminando por ahí medio invisible, vale. Te lo doy. Pero es que luego uno de estos bichos está mirando al cielo y desde la tablet hace zoom y va mirando las galaxias. Es como... Oye, yo tengo una app que hace eso, eh. Pero es que tú no eres necromonger. Ya, ya, ya. Eres solo monger. Bueno. Pero bueno, o sea, no se ve en directo, eh. O sea, te dice dónde están. Ya, ya. Como es que te haga zoom y lo veas en plan telescopio. Pero es como... Vale, aquí ya no me... Me podrás dar a un tío que ves la oscuridad. Me podrás dar que ves a través de los muros. Pero que... Es como ya la gota que colma el vaso. Claro. Bueno, esto te lo compro, esto te lo compro un poquito, pero... Es como las físicas en X-Men. Sí, sí. Pues ya está. Aquí, Peach Black. Creo que es la tercera vez que la veo. Pues muy bien. Sale, eh, Homer. En la de... Las crónicas de Riddick. ¿Qué cosas? Eh, Homer. El de The Boys. Ah, sí, sí, coño. Correcto. De jovenzuelo y muy edgy. Y muy rapado. Sí, sí. De hecho, en las crónicas de Riddick llevo el peinado que hoy está de moda. El rapado por los lados y el largo por arriba. Mira, Riddick causando tendencias.